Nosotros somos del Instituto Tecnológico Superior de Coaxacoalcos, del proyecto integrador de la unidad 5 de programación avanzada. Nosotros somos de sexto A, los integrantes de este equipo es Ángel Colorado Olivares, Alan Oswaldo Pastor Caballo, Daniel de Jesús Quintana Rodríguez, Jonathan Iván Martínez Sandoval, Humberto López Alarco y Jocelyn Silva Alcantara. Este proyecto se utilizará en el mismo programa Visual Basic 6.0. Se realizará un sistema de control de presión y como herramienta utilizaremos un Arduino. La medición y el control de presión son las variables de proceso más usadas en las que distintos sectores de la industria del control se procesan. A través de la presión se puede inferir fácilmente una serie de otras variables, tales como nivel, volumen, flujo y densidad. A continuación mis compañeros explicarán las siguientes partes. ¿Qué es el control de presión? Los controles de presión están diseñados para aplicaciones de presión baja, alta y ciclado de ventilador. Los controles de presión TCR controlan automáticamente el funcionamiento de la bomba para mantener una presión y un caudal constante, evitando de esta manera la variación de presión que se produce en los sistemas tradicionales con acumulador. Hacen paro automático en la bomba en caso de una falta de agua. Y un regulador de presión es una válvula que controla una característica específica en un sistema. Existen los reguladores mecánicos que usan la presión de trabajo en contra de un resorte para controlar la presión de entrada o de salida. Y los reguladores con actuación eléctrica requieren para controlar los parámetros de un sistema, de un contador o de un sensor. La programación de Arduino es la programación de un microcontrolador. Programar Arduino consiste en traducir a líneas de código las tareas automatizadas que queremos hacer, leyendo de los sensores y en función de las condiciones del entorno, programar la interacción con el mundo exterior mediante unos actuadores. Arduino proporciona un entorno de programación sencillo y potente para programar, pero además incluye las herramientas necesarias para compilar el programa y quemar el programa ya compilado en la memoria flash microcontrolador. Además, el IDE nos ofrece un sistema de gestión de librerías y placas muy prácticos, como IDE es un software sencillo que carece de funciones avanzadas típicas de otros IDE, pero suficiente para programar. En el diseño del circuito que se realizó en la aplicación de Protebus, se conforma por un Arduino Uno, el cual contendrá nuestro código de Arduino, un sensor de presión MPX4115 que le hará la presión del sistema, un comunicador de señal serial para comunicarse con el Visual Basic 6.0, un sensor de temperatura LM35 que va a leer la temperatura, un LED que nos va a indicar lo que son los vaciados y llenados de nuestros tanques y una caja de terminal virtual para mostrar los resultados. En la parte de simulación lo que se va a presentar es lo que es la medición de presión para lo que son la área industrial. En esta parte se tomó en cuenta lo que son los barómetros para la medición de dicha presión y lo cual se incluye ya en la programación para que nuestro sensor lo pueda captar. La comunicación que hay entre el Arduino y Visual Basic es la entrada que llega a recibir nuestro sistema, la cual va a recibir la señal para el comienzo de regulación del caudal y así este va a poder permitir el paso de los líquidos de una forma en la cual no deje pasar tanto, ya sea como un cubo de... como un cuello de botella, perdón. La parte de la programación de Arduino lo que lleva en esta parte es unos potenciómetros en la cual nosotros vamos a andar haciendo lo que es una variación. Para eso también tuvimos que poner los parámetros que son los string de lectura, de ahí la lectura con el analog read que toma las lecturas, de ahí el server frame que envía los datos leídos y el retardo del que es el delay que son 500 milisegundos. La programación en Visual Base, como anteriormente visualizaron nuestro proyecto cuenta con dos tanques, por ende utilizamos dos timer ya que los parámetros de llenado y de vaciado en nuestros tanques van a ser totalmente diferentes. Entonces se le añade una serie de líneas de programación o una serie de órdenes para poder hacer ese tipo de acciones. Entonces, una vez que se lleva de alta en Visual Base, en qué puerto va a estar de nuestra computadora utilizando el Arduino, se hace lo que es la configuración de datos de nuestro Arduino, que en este caso son 9600. De ahí hace lo que es una lectura del texto realizado en Arduino, ya que obviamente vamos a manejar lo que son las presiones y se nos tiene que visualizar. Una vez que hayamos hecho eso, hacemos lo que es un cálculo de nivel obtenido, obviamente, de ahí medimos lo que es el porcentaje de nuestro nivel. Para medir lo que es nuestra presión de nuestros tanques, se hizo lo que es... Para medir la presión de nuestros tanques, lo que se hizo fue una condición. Y esa condición fue que, o alguno de nuestros dos tanques, por ejemplo, el tanque 2 se va a calcular un 94 por 60 sobre 60 por menos 1, que es un arreglo matemático para calcular la presión. Ese arreglo matemático, por ende, tenemos que transformar los alquilos pascales, ya que esa es la medición estándar para, obviamente, calcular lo que es la presión que tenemos en nuestro tanque, que es nuestro líquido o fluido. Entonces, ese valor que nos dio del tanque 2, lo vamos a multiplicar por 60 sobre 500, y eso obviamente nos va a dar los valores en kilopascales. Ya que eso es lo que nos está solicitando. Bueno, como podrán observar aquí, ya iniciamos lo que es nuestro programa, y aquí empieza lo que es el vaciado, y por ende, nos indica lo que es la presión, el porcentaje de nuestro nivel también. Así para ambos tanques. Sigue siendo lo mismo, siguen marcando lo que es nuestras presiones, nuestras hambres presiones, obviamente cuando se llena y se vacía. Muy bien, para concluir, tenemos que traslizar este proyecto, tenemos una idea más clara sobre la automatización de procesos dentro de una industria, y con esto comprendemos la complejidad de los procesos en las industrias, así como la importancia del control de distintas variables, de que se pueden presentar en el control 1 y manejo de los procesos de la industria. Muchas gracias por su atención.